Yo soy así, yo soy un peronista desde que nací Los días más felices fueron juntos a Eriñita, fueron juntos a Perón Con el pueblo en la plaza por la liberación Me he portado una mierda, la boda cambió Los putos radicales, los chetos de flor A Cristina la vamos a bancar El movimiento no va a traicionar Yo soy así, yo soy un peronista desde que nací Los días más felices fueron juntos a Eriñita, fueron juntos a Perón Con el pueblo en la plaza por la liberación Me he portado una mierda, la boda cambió Los putos radicales, los chetos de flor A Cristina la vamos a bancar El movimiento no va a traicionar